más, es cuidarnos más. Primero tu salud. Vamos a darle la bienvenida y el agradecimiento por estar aquí en los estudios centrales de Exitosa, aquí en Chorrillos, a nuestra invitada, la doctora Dayana Serpa, a Pasa, cardióloga, bienvenida Exitosa, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, de verdad, estoy muy contenta de estar en tu programa. Gracias, aquí en nuestro país, las enfermedades cardíacas son la segunda causa de muerte, por eso que hemos elegido ese tema, la población puede participar a través de los números dos cincuenta y uno nueve cuatro veintidós y el WhatsApp nueve cuarenta ochocientos ochocientos y la población vulnerable con el tema de las enfermedades cardíacas apunta a los mayores de sesenta años. Efectivamente, ya cuando nosotros o la la población adulta mayor se hace más vulnerable a muchas enfermedades, no solamente enfermedades cardiovasculares, sino una serie de enfermedades que a la larga pueden deteriorar su salud y el pronóstico de vida. ¿Cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los síntomas? Justamente el factor de riesgo más importante es la edad. ¿Por qué? Porque mientras más se da, hay más factores que pueden condicionar, porque el paciente empieza a tener hipertensión, diabetes, el colesterol alto, el ácido úrico y una serie de enfermedades, inclusive la obesidad, el sedentarismo, son cosas que van a ayudar a que nuestra nuestra vida se vaya deteriorando, ¿no? Inclusive hay pacientes que de muy temprana edad ya se está evidenciando, ya no solamente de sesenta años. Ahora muchas personas de hasta de treinta años podemos ver que están presentando infartos de miocardio, problemas, este, trastornos de conducción, la obesidad que es otro factor de riesgo que se está viendo mucho en probación de niños, adultos, ¿no? Y eso condiciona que a la larga el paciente pueda tener enfermedad lo más antes, ¿no? Muy bien, recordamos los números telefónicos, dos cincuenta y uno, nueve cuatro veintidós, y el WhatsApp nueve cuarenta ochocientos ochocientos. El preinfarto, por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo saber si voy a afrontar este episodio crítico? No existe el preinfarto. Correcto. O sea, es infarto, pero hay infartos pequeños e infartos extensos. Cuando a mí me viene una pequeña fatiga, ¿no? De repente en el corazón, una, un dolor torácico de repente no tan específico, porque el dolor torácico específico por angina de pecho es un dolor opresivo que dura más de treinta minutos, que se va exacerbado con el esfuerzo, ¿no? Y hay personas que no tienen esta molestia, vienen otros síntomas que son de repente un dolor en epigastro, el adorrecimiento en el cuello y radiado abrazo, sudoración profusa, ¿no? Son otros trastornos que a la larga no le dan evidencia que es un infarto, ¿no? El infarto en sí, este, si el paciente tiene angina de pecho, que son los síntomas, los síntomas que te estoy refiriendo, el paciente, el dolor va en progresión y va en ascenso. Y este dolor sube más de, o sea, aumenta a los treinta minutos, el paciente sigue teniendo dolor. Por eso es que el paciente se asusta y va a un hospital porque ya el dolor es intenso, ¿no? Lo contrario pasa cuando el paciente tiene los síntomas inespecíficos que todavía le permiten y le dicen, no, puede ser otra molestia, ¿no? Puede ser de repente dice un problema digestivo, este, de repente un dolor articular, no le toma mucho interés, ¿no? Ahora, en el caso de los pre-infarto, que tú me dices pre-infarto, no, quiere decir que probablemente la arteria no se ha cerrado completamente y nuevamente la arteria expandió y pasa el dolor. Entonces decimos, he tenido un infarto, probablemente sí, un infarto pequeño que ha hecho que la arteria probablemente nuevamente se expanda y pase nuevamente la circulación. Cuando es un infarto extenso, no, la arteria se cierra y el paciente tiene que ir automáticamente. A urgencias. Muy bien, vamos a recibir la primera comunicación de nuestra secuencia Primero Tu Salud. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señorita Catiusca. Bienvenido, ¿cuál es su pregunta? Gracias, Diego. Le hablo de acá de Villa María del Triunfo. Cuánto gusto. Yo le quería preguntar a la doctora, he tenido a mi padre que la ha sufrido de la presión y le ha dado varios derrames, ¿no? Esa condición genética también puede acceder hacia los hijos, ¿por qué? Porque yo soy una persona de 66 años, pero yo me mantengo activo, hago todo, limpio, pinto, arreglo todo lo que es en mi casa, camino, todo. Pero veo lo que dice la doctora, es verdad, que hay personas de menos edad y se le ve bien achacados, o sea, bien deteriorados en su vida, ¿no? No sé, como dice ella, la parte sedentaria influye. La alimentación. Gracias, doctora. Vamos con una siguiente comunicación para que usted pueda responderle a ambos oyentes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes, bienvenido a exitosa. Quería hacerle una consulta, doctora. Es sobre mi madre. Mi madre tiene 91 años, ha cumplido en febrero, hace unos meses hasta, y ella está tomando los Sartan por indicación médica, cada 12 horas, de 50 miligramos. Lo que quiero saber, ella tuvo así como un pre derrame cerebrero en enero, pero ya no le ha vuelto a dar. Es probable que ella le pueda venir a alguna circunstancia parecida, pero cuando le miden la presión arterial, siempre está normal, doctora. Le agradezco la respuesta. ¿Alguna pregunta, doctora? ¿O le queda claro el caso? Muy bien, caballero, le quedó claro a nuestra invitada, la doctora. Muchas gracias, ahorita le va a responder la autora Dayana Serpa, cardióloga. Bueno, vamos con la primera pregunta que me dice el señor, y efectivamente la cara genética es lo primordial, porque si yo ya tengo una cara genética, lo más probable es que yo también pueda llegar a tener la enfermedad, ¿no? Entonces, en el caso del señor, depende mucho el estilo de vida que lleve. Si él lleva un estilo de vida desorganizado, nunca se ha hecho controlar, por lo menos una vez al año con un electrocardiograma, nunca se ha hecho tomar la presión, nunca se ha controlado colesterol, triglicéridos, e inclusive tiene una vida sedentaria, fuma, de repente toma, entonces, él está condicionando. Y la alimentación. Claro, y él está condicionando a que a la larga pueda llegar a tener la enfermedad de su mamá, ¿no? Inclusive la hipertensión, y eso puede llevar a tener inclusive un isquemia cerebral, ¿no? Entonces, si él no se cuida, definitivamente sí está más predispuesto. Cuando él dice una vida activa en distintas labores, ¿es lo mismo que hacer deporte? No, porque lo que él está haciendo. Ojo con eso. Está haciendo un trajín, lo que él necesita es ejercicio, treinta minutos por lo menos de caminita, luego de las actividades que yo podía hacer, ¿no? Eso es lo más recomendado, ¿no? En pacientes adultos mayores. En jóvenes se recomienda que hagan este trote, que hagan ejercicio aeróbico, no pesas. Normalmente mis pacientes me dicen, doctora, pero yo ejercicio. Voy al gimnasio. Claro, cargo, no, es ejercicio aeróbico. Correr, saltar, funcional. Natación, ¿no? Muy bien. Ahora con la segunda pregunta, que nos refiere a su madre, noventa y un años. Sí, efectivamente la edad ya es un factor de riesgo para ella, ¿no? Ella, este, sí, magnífico, el señor me dice que la señora tiene presión normal, que él ya toma siempre su losartá, pero que ha tenido un evento isquémico. No sé si haya sido transitorio o no, porque si no, ella hubiera quedado con alguna secuela. El hecho de que su presión esté controlada no quiere decir que no vuelva a tener, sí puede volver a tener y justamente es controlando los otros factores de riesgo y no solamente eso, si la paciente tiene dislipidemia, ya tiene un factor más asociado. ¿Eso qué es, doctor? Cuando tiene el colesterol alto, los triglicéridos altos, inclusive hay muchos pacientes que tenemos placas a nivel de las arterias periódidas que nunca, nunca nos hemos hecho controlar. Entonces decimos, ¿de dónde es la causa del ACV que le ha venido si la presión de mi mamá está controlada? Es que no es un solo factor, influye muchas cosas. Un examen anual es lo más recomendable. Claro. Por favor. Muy bien, hay una siguiente comunicación. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, señorita. Bienvenido, exitoso, caballero, lo escuchamos. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es, yo he sido exaportante al FONAVE. Muy bien. Bueno, entiendo que su pregunta va en torno al FONAVE y le pido por favor que se quede conectada con la producción para que le puedan dar alguna respuesta. Esta es nuestra secuencia, primero tu salud y estamos hablando sobre las enfermedades cardíacas, los infartos cardíacos y cuál es lo recomendable para llevar un estilo de vida saludable cuando ya tenemos más de 60 años. Lo primero como justamente te dije es el control anual, ¿no? Muchos pacientes, bueno aquí sobre todo, yo creo que es la educación, ¿no? Y el estilo que nosotros tenemos. Probablemente en lugares fuera de Perú, la gente está acostumbrada a ir a hacerse un control, un chequeo anual de todo, no solamente el corazón, riñón, pulmones, todo, ¿no? Entonces aquí. La prevención. Claro, es la prevención, ¿no? Si yo tengo antecedentes genéticos, tengo que irme a hacerme controlar, por lo menos con un electrocardiograma anual para yo saber si. ¿Es costoso? No. Hay gente, usted sabe que hay CIS, hay centros de salud, hay muchas cosas que el paciente ya puede acceder a eso, ¿no? No es costoso porque ahora hay más instituciones, hay más entidades, hay más sitios donde puede venir. Inclusive en los hospitales, todos los hospitales, absolutamente todos tienen un electrocardiograma. Entonces no hay pretexto para que el paciente no pueda ir a hacerse controlar. Otra es la presión arterial, que tampoco nunca se controla hasta que tienen síntomas. Muy bien, doctora, vamos con la siguiente comunicación. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Saludos a ti y a la doctora. Muchas gracias. Les habla el doctor Pedro Adilés, soy paz decano del Colegio Psicólogo del Perú, Región 4. Bienvenido. Es importante tener en consideración también que con los problemas de ansiedad, los problemas de depresión pueden generar también un infarto. Y comparto con la doctora cuando señala que efectivamente todos estos casos de baja presión o puede ser también un rastorno en el sistema, diríamos en el caso nuestro, cuando señalamos los los el sistema nervioso, puede generar también este tipo de reacciones en los infartos. Muy bien, gracias por su aporte, muchas gracias por su llamada. Efectivamente. Un aporte muy valioso. Efectivamente. No, este, inclusive ahora existe la cardiología en la mujer y es totalmente diferente al del varón. Y tiene razón, ¿no? La depresión es un factor de riesgo en la mujer. Nosotros tenemos, me incluyo, podemos llegar a tener un infarto por estrés, que el varón no lo tiene. Y eso es importante que la población sepa. Me quedo sorprendida con el dato. Y es que eso apuntan las cifras, los datos y las estadísticas, que cuando hay un problema de depresión o ansiedad, la persona que afronta ese problema o esa enfermedad son las mujeres en todos los hogares. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si eso pasa? Mira, normalmente, este, como la mujer tiene, nosotros tenemos una carga hormonal diferente a la del varón. Tenemos otras cosas que pueden influenciar. Si yo ya estoy notando que yo estoy bajo constantemente estrés y está afectando mi salud física, entonces tengo que hacerme controlar, porque de ahí viene la hipertensión, de ahí viene la diabetes, ¿no? Entonces, normalmente no le tomamos mucha importancia, ¿no? Entonces, ahí va para las mujeres que estamos constantemente bajo un estrés fuerte, bajo la presión de algo, ¿no? Entonces, hacernos controlar un poco más. Gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Dónde podemos ubicarla, por favor? En mi consultorio, en General Garzón, 1472, oficina 203, Jesús María, y me pueden inscribir al 9890932. Ha sido la doctora Dayana Serpa, pasa a cardiólogo, aquí en nuestra secuencia primero tu salud. Vamos a una pausa y volvemos con mucho más aquí en Radio Exitosa, la voz que integra el Perú.